Vamos a estudiar este sistema de ecuaciones según los valores de alfa y beta usando el teorema de Rousseff-Robenius. Nos dice que calculemos alfa y beta para que el sistema sea compatible e indeterminado. Para que sea compatible e indeterminado, el rango de A tiene que ser igual que el rango de A' y menor que el número de incógnitas. El número de incógnitas es 3, entonces el rango de esto tiene que ser 2. Y para que el rango sea 2, el determinante este tiene que dar 0. Yo voy a hacer determinante 2 beta más 27, agarra la bolivete, menos 7 lambda, digo 7 alfa, menos 3 alfa, más 42 más 3 beta menos 42 más 3 beta 2 beta más 27 menos 3 menos 42 más 3 beta lo voy a poner bonito me queda menos 10 alfa más 5 beta menos 15 tiene que ser igual a 0 o sea que para que sea compatible e indeterminado yo lo voy a simplificar un poquito menos 2 alfa más beta menos 3 igual a 0 o menos 2 alfa más beta tiene que ser igual a 3 esa es la condición que se tiene que cumplir ahora bien eso es lo que tiene que ser un pli para que el rango de esto sea 2 o 1 2 porque el rango va a ser 2 seguro 1 solo era si tenía un número arriba a la izquierda ¿cómo? 1 solo era si tenía un número arriba a la izquierda en la esquina pero aquí claro, tenemos que ver con qué valores de alfa y beta el rango de A' también es 2 no me vale porque aquí tengo alfa y beta también entonces tengo que ver con qué valores de alfa y beta el rango de A' también es 2 ¿cómo lo hago? muy fácil me cojo esta matriz me cojo los dos primero de esta y esta eso es coge un menor y ver si el rango es 3 o 2 porque la matriz ampliada sería esto entonces para ver que el rango de la matriz ampliada también sea 2 se tiene que cumplir que el determinante al coger 3 de aquí también tiene que ser 2 porque si fuera 3 ya no sería compatible indeterminado sería incompatible ¿cómo te salía el rango 3? ¿eh? ¿cómo te salía el rango 3? no, el rango es 2 pero es que me puede salir el rango 3 ¿cómo salía el rango 3? no, yo estoy calculando el rango claro, pero ¿tú cómo sabes si te salía el rango 2 o 3? pues esta condición si se da esto el rango de A es 2 ¿y 3? y ahora voy a ver si el rango de esto puede ser 3 porque le añadió una columna más entonces podría ser que estas 3 ¿qué? ¿qué tenía que dar para que esté el rango 3? distinto de 0 determinante esta no puede tener rango 1 porque tiene un menor de orden 2 2 por 1 es 2 que da distinto de 0 2 más 3 es 5 distinto de 0 el rango de esta matriz es por lo menos 2 1 no va a ser nunca entonces para ver si A' también tiene rango 2 lo que voy a hacer es cojo estas dos columnas y esta ¿por qué no cojo esta? porque tiene alfa y Btm lo lia más cojo estas dos y esta y veo que el rango sea 2 ¿cómo? veo que el rango es 2 porque es igual a arriba ni queda a 3 si de aquí despejo beta beta sería 3 más 2 por alfa y lo sustituyo aquí y me queda 2 menos 3 es 0 1, 1 3 más 2 alfa y 3 menos 7 es alfa y ahora si hago este determinante y me da 0 es que el rango de A' también es 2 y es compatible indeterminado entonces hago este determinante que sería 2 alfa menos 9 por 3 más 2 alfa 0 0 más 14 por 3 más 2 alfa 2 alfa menos 9 más 3 alfa para que tenga rango 2 esto tiene que ser igual a 0 o sea que me queda 5 alfa más 5 por 3 más 2 alfa tiene que ser igual a 0 o sea que 5 alfa más 15 más 10 alfa tiene que ser 0 y de aquí me queda 15 alfa igual a menos 15 y alfa es menos 1 si alfa es menos 1 el rango de A' también es 2 y el rango de A ya es 2 así que es compatible indeterminado si alfa es menos 1 y beta 3 menos 2 1 porque si el determinante es distinto de 0 el rango es 3 y lo que yo estoy buscando es que tenga rango 2